Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. 25 de febrero 2022. Primera lectura. Santiago 5, versículo 9 al 12. Hermanos míos, no murmuren los unos de los otros, para que en el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job, y ya ven el final que le dio el Señor. Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que el sí de ustedes sea sí, y el no de ustedes sea no, para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 102 El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía. Y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados, y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro, y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse, y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Evangelio, Marcos 10, versículo 1 al 12 Se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando a la gente. Él los estuvo enseñando, como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy mandamos un saludo a Ana Lucrecio Queridos hermanos Hoy vemos en la primera lectura Que nos dice, nos sigue hablando Santiago, capítulo 5, versículo 9 Y nos dice así Hermanos míos No murmuren los unos de los otros Para que en el día del juicio No sean condenados Estas palabras son muy fuertes, hermanos Dicen, no murmuren los unos de los otros Para que en el día del juicio No sean condenados Para mí la palabra Condenados es muy fuerte Y Santiago Nos está escribiendo Nos escribe a todos Y nos dice No hablen mal Unos de otros Para que no sean condenados En el día del juicio Entonces nos quiere decir la palabra hoy Que nosotros podemos correr El riesgo De ser condenados Irnos al infierno Eternamente Por el simple hecho De murmurar De hablar mal De hablar mal De otras personas Detrás de ellos A sus espaldas Hermanos Todo lo que está En la palabra de Dios Es por voluntad de Dios Todo lo que quedó escrito Es porque Dios Es porque Dios así lo quiso Fue inspirado por el Espíritu Santo Entonces nosotros debemos de tomar estas palabras en serio Y si a nosotros De vez en cuando Nos pasa que hablemos mal De alguien Sea quien sea Sea alguien de la familia Sea alguna persona de la iglesia Sea alguna persona del grupo donde pertenecemos Sea una persona del ministerio donde pertenecemos Sea el sacerdote Alguna monja El papa Algún obispo Sea quien sea ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento Cuando el pueblo empezó a murmurar contra Dios? ¿Se acuerdan? Cuando el Señor Dice la palabra de Dios Es que el pueblo de Israel Empezó a murmurar contra Dios Y que Dios les mandó Serpientes A que les picaran Y empezaron a morir Y fue cuando el pueblo Va con Moisés Y le dice Moisés Hemos pecado Por favor Ora a Dios Para que se lleve Estas serpientes Y es cuando Dios le dice a Moisés Construye Una Serpiente de bronce Y ponla sobre un palo Y el que mire esa serpiente Se sanará Si son picados Mordidos por la serpiente Entonces vemos La murmuración Que es un pecado Que a Dios no le gusta El quejarnos El hablar mal de otras personas El chisme Es muy fácil Caer en esto Cuando menos pensamos A veces ya estamos Hablando mal de alguien Entonces debemos De decirle al Señor Si nosotros cometemos Ese pecado De vez en cuando Debemos de decirle Al Señor Señor por favor Ayúdame a dejar Este pecado Ayúdame Cristo Jesús A dejar Este pecado Del chisme De la murmuración Dame las fuerzas Señor A identificar En el momento En que estoy hablando De alguien malo Que estoy hablando Cosas malas De alguien Ayúdame Señor A parar Y también A identificar Cuando otra persona Nos está hablando Mal de otra persona También que el Señor Nos ayude A A defender A esa persona Por ejemplo Si alguien Nos está diciendo Cosas negativas De otra persona Tratar de Justificar A aquella persona Por ejemplo Si una persona Nos dice Mira que esta persona Tiene un carácter Muy fuerte Y me trató mal Etcétera Etcétera Nosotros podemos decir Mira Hermana Hermano Pues Tal vez esa persona Estaba teniendo Un mal día Tal vez esa persona Tuvo algún problema En su familia Y tal vez Contigo Se desquitó Tal vez esa persona Tuvo un mal día En el trabajo Tal vez esa persona Está pasando Algo difícil Y Y sacó Su mal carácter Contigo Tratar De justificar A la otra persona Porque nosotros No conocemos No sabemos Su vida Nosotros no sabemos El interior De cada persona El interior Los sentimientos Lo que Esa persona Tal vez experimentó O vivió O sintió O sufrió O las heridas Que trae En su corazón Pidámosle hoy Al Señor La gracia De No hablar mal De los demás Que el Señor Nos ayude a todos A parar Que el Señor Nos ayude a todos A identificar Cuando Caemos en ese pecado Y si estamos hablando Con otra persona Tratemos de desviar La conversación Hablemos de otra cosa Toquemos otro punto Cambiemosle el giro A esa plática Para Para alejarnos De ese pecado Que Dios te bendiga En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Recuerda Que Cristo Te ama Que toda la gloria Sea Para nuestro amado Jesús Comencemos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre mío Hoy te pedimos Que nos fortalezcas Con tu mano poderosa Con tu mano fuerte Señor Levántame Con tu mano de amor Y de misericordia Esa mano que sanó A tantos enfermos Esa mano que levantó Al caído Al pobre Al desdichado Al desvalido Levántame hoy Señor Con tu mano poderosa Porque te necesito Y sé que no me dejarás Sé que no me soltarás Sé que no me dejarás solo Cuando más te necesito Levántame Amado Jesús Necesito de tu fuerza Levántame Amado Jesús Dame de tu fortaleza Con tu mano poderosa Tócame Con tu mano poderosa Guíame Tú eres mi alimento Tú eres mi alimento Tú quitas mi ser Tú eres mi complemento Tú llenas mi ser Con tu mano poderosa Tócame 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 Con tu mano poderosa Tócame Guíame Tú eres mi alimento Tú quitas mi ser Tú eres mi complemento Tú llenas mi ser Sáname 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 Amado Jesús Sáname Necesito de tu fuerza Sáname Sáname Amado Jesús Amado Jesús Dame de tu fortaleza 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 Amado Jesús Te llevas la soledad Todo lo negativo de mi vida Tú te lo llevas Y me das paz Felicidad Y gozo Señor Gracias Jesús Por amarme tanto Porque con tu mano poderosa Hoy tú me estás levantando Hoy tú me estás dando Nuevas fuerzas Para continuar Hoy tú me estás dando Nuevas fuerzas Para seguir adelante Con tu mano Con tu mano Tócame Con tu mano Con tu mano Sáname Con tu mano Con tu mano Libérame Jesús Con tu mano Con tu mano Tócame Con tu mano poderosa Tócame Con tu mano poderosa Guíame Tú eres mi alimento Tú quitas mi sed Tú eres mi complemento, Tú llenas mi ser